Y ya estamos conectados. Hay personas que se están incluyendo. Me encanta. Hola. Hola a todos. Qué linda. Me encanta. Si decimos de dónde estamos conectados para saber ubicarnos desde dónde nos estamos hablando. Qué lindo saberlo. A ver, me encanta. Me encanta. Sí, estoy tan feliz. De verdad. Saludos a todos. Buenas tardes. Esa debe ser de esta zona occidental. A ver, de alguna otra parte que se estén conectando. Hola, linda. ¿Cómo estás, Marlin? Y Boncita. Hola, Milena. Hola. Me encanta, me encanta. Ah, California. Qué bueno. Caracas. Ok. Qué chévere. Bueno, coméntenme de dónde se están conectando. Me encanta saber desde dónde nos hablamos y nos podemos conectar y, bueno, unirnos. Miami. Qué bueno. Qué bueno. A ver. Caracas. Me encanta. Oye, qué bueno. ¿Te gustó la meditación? Qué bueno. Coméntenme a quién más le gustó la meditación. A ver. Y las personas que están ingresando hoy nuevos, que no vieron el live anterior, les recomiendo primero ver el live anterior al terminar este porque complementa. Sí. Y también recordar a escribir al DM para solicitar la meditación, que es un regalo gratis para que comiences este año 2021 con todas las herramientas necesarias, fortaleciendo todo tu sistema inmune. Sí. Es una meditación mindfulness para fortalecer tu sistema inmune. Así que los que no la tienen, recuerden, escriben al DM. Tiene que ser al DM porque es donde se registran y ahí les toman en cuenta su correo electrónico para enviarles la meditación. Bueno, me encanta porque se están conectando de muchas partes y eso me encanta. A ti no te llegó, escribe al DM. Si escribes al DM te va a llegar. Hubo muchas personas que escribieron, entonces, bueno, de repente se congechó un poquito al principio, pero ya a todas les había llegado la, me escribieron, pues que habían confirmado la recepción de la meditación. Bueno, el live anterior, que las que no lo han visto, se los recomiendo, de San Cristóbal, que bueno. Hablamos sobre mi experiencia personal, basada en evidencia científica también, pero relacionado con lo que era la historia de la enfermedad. O sea, cuáles eran los tiempos desde que te contagias, cuándo deberían aparecer los síntomas, que son en las primeras dos semanas, luego que tienes ese contacto, porque esas dos semanas son las que permiten, te recomiendan aislarte y observarte, porque es posible que presentes síntomas. Pero luego que ya presentas los síntomas, cuáles son los síntomas más frecuentes, que son los respiratorios, después los digestivos, hablamos de ellos. ¿Qué hacemos en este momento de síntomas? Pues hay que hacer un diagnóstico, hay que evaluarte, hay que ir al médico, o hay que evaluarte, hay que consultar medicamente para ver qué tratamiento se te puede enviar, pero también hacer un diagnóstico confirmatorio. ¿Qué pruebas diagnósticas se realizan y cómo se interpretan? Todo eso hablamos la semana pasada. Entonces, este live de hoy es preguntas y respuestas, porque recuerden que solicitamos muchas preguntas y respuestas, me llegaron muchísimas preguntas, pero nos concretamos, como eran muchas, en contestar esas que les mencioné. Y dejamos para hoy el contestar las preguntas relacionadas con tratamiento previo a la infección, durante la infección y post-infección. Y luego vacunas, todo este dilema de las vacunas y todas estas preguntas y estas interrogantes de las vacunas. Más o menos eso es lo que vamos a hablar. Pero yo les tengo una pregunta para comenzar este live, pero de una manera categórica y clara. Vamos a ver, ¿quién creen ustedes, me lo escriben aquí, que es el protagonista de esta pandemia viral del siglo XXI? ¿Quién es el protagonista principal de esta pandemia? Escríbanme a ver. Yo voy aquí a esperar un poquito, en Facebook y en Instagram, voy a esperar un poquito para que me escriban. ¿Quién creen ustedes que es el protagonista principal de esta pandemia viral del siglo XXI? ¿Verdad? Que todos sabemos cuál es. ¿Quién es el protagonista? Yo no oigo nada. Ay, ay, ya habías mil horas. Ay, ay, dita, ¿cómo estás? Me encanta. La obesidad, dicen por aquí. Bueno, eso está tibio, tibio, tibio. A ver, ¿quién creen ustedes? El miedo, tibio. ¿Quién es el protagonista principal de esta pandemia? Depresión. ¿Qué otra cosa? La ansiedad, la mala alimentación. ¡Guau! Pero ya yo creo que ya terminamos el live. ¡Qué bueno! ¡El sistema inmune! Silvia Ceballos, tienes 20 puntos. ¡El sistema inmune! Ese es el protagonista principal de esta pandemia. Y hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en el virus, en las fortalezas del virus. ¿Qué hace el virus? Hace esto, hace lo otro. Pero el virus hace lo que nosotros le permitamos hacer. Porque, ¿cómo está nuestro sistema inmune? ¿Qué es el que va a responder ante ese virus? Y ya les voy a explicar. Entonces, tenemos que comenzar por entender qué es la salud. Pues la definición científica basada en la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es el equilibrio bio, es físico, bio, psico, es mental, emocional, porque los pensamientos y las emociones están conectadas, social y espiritual. Eso es la salud. Es un todo integral. Cualquier área de toda esta integración se rompe, pues bueno, nos enfermamos. Porque además todo este equilibrio está sintonizado con el equilibrio energético universal. O sea, nosotros no somos así como que yo aquí, yo, mame, mí, conmigo. No. Mi energía está conectada con mí. Por eso es que es social también, porque está conectada con mi entorno. Pero está conectada con la energía universal. Todo eso representa tu salud. ¿Qué es la enfermedad? Cuando se rompe el equilibrio bio, psico, social o espiritual. Eso lo tenemos que tener claro, porque si tenemos claro lo que es la salud, podemos entender mejor lo que es la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde vamos? Para tener salud necesitamos identificar cuáles son los factores que realmente nos enferman y comprometen a nuestro ejército, que es el que nos defiende de todo, tanto externo como interno. Porque todos tenemos genética de taras y de cosas y de todo tenemos. Pero eso es como un arma. Está dormida. Está guardada en una gaveta. Quien dispara, saca el arma de la gaveta y la dispara, somos nosotros. ¿Cómo? A través de los hábitos, pero a través del sistema inmune. Es quien se activa y despierta esos genes. Entonces, tanto lo externo como lo interno, quien lo activa es el sistema inmune. Cuando las condiciones le son desfavorables. Entonces, ¿cuál es el denominador común de todo lo que mencionaron? Obesidad, mala alimentación, depresión, ansiedad, miedo. ¿Cuál es el denominador común? Inflamación crónica. ¿Cómo que la inflamación crónica? ¿Qué es eso, Maribel? ¿Qué es la inflamación crónica? Bueno, porque el final de todo proceso, de toda enfermedad, el inicio, perdón, de toda enfermedad, es una inflamación. Y la inflamación es la base de todas las enfermedades crónicas. Obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Todas las enfermedades, la base es inflamación crónica. ¿Y qué genera la inflamación crónica? Pues bueno, pacientes que están aparentemente alimentados, pero no están bien nutridos. Porque el problema hay carencias nutricionales. También hay un desgaste y un agotamiento físico y mental. Los tóxicos. Muchas cosas pueden hacer que haya inflamación crónica. Y la inflamación crónica es un terreno inapropiado para tener salud y bienestar. Eso está claro. Entonces, pues, para poder mantener activos todos esos sistemas internos, fisiológicos, de autosanación, y para no enfermarnos, tenemos que tener un sistema inmune fortalecido. Por eso, esta respuesta del sistema inmune es básica y lo voy a explicar por qué. No solo contra el coronavirus, contra cualquier cosa que podamos tener. Entonces, bueno, aquí tengo que la noticia es que hasta las últimas investigaciones han demostrado que no solamente para no contagiarnos, sino que si te contagias para no complicarte y no morir. Pero si tú quieres caer en el 95% de las personas que responden a la vacuna, también tienes que tener un sistema inmune fuerte. Porque al final, ¿quién genera los anticuerpos? Es tu sistema inmune. O sea que es definitivamente el protagonista de la película. No es el virus. Es nuestro sistema inmune. Y todo lo que debilite a nuestro sistema inmune. Vemos un ploco entonces de cómo, entendiendo la enfermedad, entendiendo lo que es la salud y cómo el sistema inmune es el protagonista, pues no importa lo que venga. Si yo tengo un sistema inmune fuerte, pues voy a estar en condiciones de sobrepasar a todo lo que venga. Ahora les voy a explicar cómo es el proceso de la entrada del virus a tu organismo y cómo reacciona tu sistema inmune y por qué es tan importante tener un sistema inmune saludable fuerte. Primero, el control inicial del proceso de invasión del coronavirus es una condición emergente. ¡Pin, pin, pin! Se prenden las alarmas. Emergencia, emergencia, entró un virus y un virus agresivo. Entonces, ¿qué sucede? El sistema inmune, el protagonista, a través del interferón de los natural killers, killers, son unas células asesinas, salen y los macrófagos, salen a buscar al virus para englobarlo y desactivarlo. Impedir su replicación, ¿por qué? ¿Qué pasa? Él tiene una proteína espiga, que esa proteína espiga, que son que tienen en la superficie, se tiene que pegar, entrar y pegar en la célula. Él necesita la célula humana, nuestra célula, para replicarse. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmune emergente, el de emergencia, salen los primeros soldaditos, el batallón inicial, a poder desactivar este virus, ¿no? Entonces, ¿qué intenta? Pues intenta dejar, que no se pegue a la célula, que no se replique, impedir que se pegue, que se adhiera a la célula, porque si no, no se puede replicar y de esa manera evitar la difusión del virus en todo el organismo. Y eso es lo emergente, eso es el pin, pin, las alarmas y sale corriendo, ese es el batallón de emergencia del sistema inmune. Este proceso es para darle tiempo al verdadero sistema inmune estable que genere los anticuerpos, que son los anticuerpos potentes, no temporales, sino definitivos, los primeros anticuerpos temporales, los IgM. IgM son temporales para la emergencia, pero desaparecen. Pero entonces, ese es tiempo, ese es el tiempo que gana el sistema inmune, porque el sistema inmune estratégico, que va directo, específico, acabar con el virus, es este otro sistema inmune, que es el sistema inmune celular, que es el que produce los anticuerpos específicos contra el virus, pero necesitaba recibir la codificación, la información que le mandaron. Este está este virus con estas características, entonces, mientras él prepara la estrategia, que es el sistema inmune estratégico, el celular, el sistema inmune humoral, que es el inicial, el que reacciona rápidamente, está tratando de controlar el problema. ¿Qué pasa? Que si ese sistema inmune, que está recibiendo la información del que está atacando, que es el sistema inmune humoral, para él preparar la estrategia, se da cuenta que no solamente no le están mandando la información adecuada, sino que además está perdiendo ejército, está perdiendo soldados. No está ganando la batalla el sistema inmune, emergente, sino el virus. ¿Y eso por qué? Porque el territorio donde le tocó pelear, resulta que a quien favorecía, era el virus. Porque cuando el sistema inmune empezó a pedir nutrientes, y empezó a pedir cosas, todo lo que necesitaba para formar esos anticuerpos, no, no hay, no, no hay suficiente, no este tipo comió mal, no esta persona no, no esta persona está débil, no esta persona... Entonces, eso es lo importante. Es el sistema inmune, porque él por más que quiera trabajar, si no consigue un territorio apropiado, sino un territorio crónicamente inflamado. Crónicamente inflamado, con síntomas o sin síntomas, eso se llama inflamación subclínica, está por debajo de síntomas, por debajo de la clínica. Pero igual te debilita, igual compromete tu sistema inmune, igual has dado un territorio y un terreno que a quien favorece es a la diseminación del virus, no a tu sistema inmune. Entonces, esto es lo que está pasando en cualquier enfermedad. Y por supuesto, si es una enfermedad infecciosa más. ¿Cuáles son estas condiciones que debilitan tu territorio? La obesidad, el sobrepeso, la diabetes, las enfermedades crónicas, la mala alimentación, la falta de ejercicio, la falta de sueño, la ansiedad, el estrés, el miedo, todo lo que ustedes mencionaron. Todo eso genera inflamación crónica. Pero la alimentación es fundamental y la actividad física también. Y luego ahí le agregamos los tóxicos. Porque ahora, bueno, viene el fumar, que ya sabemos que es malo para todo. Y el licor, que bueno, ya sabemos que un poquito de licor, de vez en cuando no es nada. Pero resulta que ahora, antes era, bueno, en mi equipo acá era viernes, que se vería. A partir del viernes, viernes, sábado. Después mis muchachos eran huernes. Pero mi amor, pero mañana y colegio, ¿cómo vas a tomar hoy? Sí, mamá, es que hoy es juernes. Pero la pandemia es que el lunes, martes, miércoles, juernes, viernes, o sea, todo el día se consume licor. Eso es territorio apropiado también para que gane la batalla el virus y no nuestro sistema inmune. ¿Qué pasa? Pues en el primer round perdió la batalla el sistema inmune. ¿Qué tal? ¿Qué suele pasar? Cuando el sistema inmune estratégico se está dando cuenta que el sistema inmune emergente está perdiendo la batalla, hace una reacción desproporcionada, exagerada. Y esto es agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Esa agresión llamada tormenta de citoquinas inflamatorias generan hiperinflamación en todo el organismo. ¿Qué tal? Ustedes saben que entonces al final quien nos mata es nuestro sistema inmune. Esta hiperinflamación, porque todo comenzó con una inflamación en los pulmones, pero después fue corazón, riñón, hígado, sistema digestivo. Híperinflamación, hiperinflamación, cascada de citoquinas inflamatorias compromete todo a la salud del individuo y el individuo colapsa. No puede con ese estallido de citoquinas inflamatorias. ¿Quién las produjo? El sistema inmune. Por desinformación. Porque la información que le llegó a territorio malo perdimos la batalla. Entonces, él hace una sobreexpresión y sobrereacción que se llama hiperinflamación. Pues esto sucedió, ¿por qué? Porque el sistema inmune emergente no tuvo las condiciones apropiadas para salir adelante. Entonces, bueno, esto es importante entenderlo porque la primera vez que yo hablé de esto, la gente dijo, ¿qué? ¿Cómo que me mata mi sistema inmune si ese es mi ejército? Bueno, porque lo podemos poner en nuestra contra. Todo. Nuestros pensamientos pueden poner tu energía a tu favor, pero lo pueden poner en tu contra. Igual, todo. Todo. En todo tu ser, toda tu salud, todo. Todo lo que haces. O estás trabajando a tu favor o estás trabajando en tu contra. No hay términos medios. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Eso es lo que está pasando en una infección. Llámese coronavirus o cualquier otra cosa. Esta reacción exagerada es lo que mata. Estemos claros, ¿no? No podemos llegar a ese punto. Ahora, si la persona supera la infección, bueno, logró el primer, el sistema inmune emergente, mandar la codifica, la información adecuada, el sistema inmune estratégico supo qué hacer y llegó y se controló. Controlar, pues ya están ahí y, bueno, superó la infección. El sistema inmune, este estratégico, produce anticuerpos protectores que son los IgG. Eso se determina por una prueba en sangre, no prueba rápida, porque es muy inespecífica. Prueba en sangre es una prueba de inmunofluorescencia. Elisa, ustedes solicitan prueba de anticuerpos post-COVID. Elisa te dice que cuánta cantidad tienes de IgM, que eran los emergentes, ya eso tuvieron que haber bajado, y cuánta cantidad tienes de anticuerpos IgG, que son los que son protectores y duran más tiempo. Yo, por ejemplo, en lo personal, porque voy a mezclar un poquito mi experiencia personal con todo esto, pues, bueno, ya a las dos semanas ya tienes el 99% de los anticuerpos que ibas a producir se te aparecen a las dos semanas. Pero, bueno, a las dos semanas, dos o tres semanas me hice los anticuerpos. Por encima de 10 unidades ya es normal, ya tienes protección. Yo tengo 173 unidades, quiere decir, hice muchos anticuerpos. O sea, que este sistema inmune estratégico logró actuar bien y produjo anticuerpos a 173, cosa que es muy buena. Quiere decir que encontró un terreno propicio que le favoreció y pudo construir soldaditos y soldaditos, que son los anticuerpos, y pedía, pedía nutrientes, pedía cosas y lo tenía. Entonces, pudo construir, no más de 10, sino 173 unidades de anticuerpos IgG, cosa que agradezco a Dios porque es muy bueno. Ahora, es importante saber de que estos anticuerpos no son permanentes. No es que ya, ya yo, a mí no me va a dar COVID, yo me quito la mascarilla, no, 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 no. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora vamos a hablar en otra, voy a contestar otra pregunta que me hicieron sobre reinfecciones. ¿Posibles reinfecciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te reinfectas o se reactiva? Eso lo vamos a aclarar posteriormente. Entonces, bueno, muchos estudios, realmente no está claro cuánto tiempo duran estos anticuerpos. Hay estudios que han demostrado que duran como tres o seis meses. Un estudio reciente dijo que duraban, dice que duran ocho meses. Sin embargo, lo único que es importante que sepamos es que no son permanentes y que eso no evita que tengamos que vacunarnos. O sea, que ya después de, ¿cuándo nos podemos vacunar a los que ya nos dio COVID? Pues, bueno, tenemos que estar muy seguros de que no hay ninguna infección, ninguna complicación post-COVID. Que les debo el post-COVID va a salir mañana, estén pendientes. Complicaciones post-COVID. Porque ya sabemos que este virus afecta todo el organismo. Órganos fundamentales, pulmón, corazón, pero también riñón. Y luego hígado, gastrointestinal, cerebro, piel. No hay ningún órgano que escape al coronavirus. Entonces, esas complicaciones post-COVID las van a ver en un post de mañana. Estén pendientes. Pero lo que les decía es que tenemos, antes de vacunarnos, que estar seguros de que estamos bien. Porque yo no puedo tener áreas, o sea, debilidad en mi sistema inmune que todavía esté luchando en superar una infección. Porque al principio la infección pulmonar es viral. Pero luego esa inflamación e infección viral se complica con bacterias. Entonces, bueno, ya no tengo problemas respiratorios, ya hasta el problema cardíaco lo superé. Yo tuve problemas respiratorios, neumonía bilateral y tuve problemas cardíacos. Pericarditis, derrame pleural, bradicardia, la frecuencia cardíaca muy baja. Bueno, yo tengo que estar en buenas condiciones para ponerme una vacuna y después no atribuirle los síntomas a la vacuna. Entonces, probablemente ya en tres meses ya estamos seguros de que no hay reactivación, que yo estoy bien. Las lesiones pulmonares tardan en reabsorberse y resolverse. El control de mi placa, la neumonía está mejor, ya prácticamente, pero todavía está. O sea, las lesiones, no la neumonía. La neumonía se controló. Las lesiones quedan por tiempo prolongado. Entonces, dicen que hasta dos o tres meses. Entonces, ¿qué es la recomendación? Bueno, tienes que estar seguro de que no tienes ningún proceso infeccioso, que no tienes ningún problema, ninguna complicación, que estás bien. Y ya en tres meses ya tú puedes predecir qué pasa, porque ni que haya un reservorio en tres meses ya no es posible que se reactive. Entonces, bueno, es momento para vacunarse, porque ahí es donde van a empezar a bajar los anticuerpos de las personas que les dio COVID. En cuanto tengas la posibilidad de ponerte en contacto con alguna de las vacunas, o acceso a alguna vacuna, pues te la debes colocar, ¿no? Esperando un par, dependiendo de las complicaciones que hayas tenido, del proceso inflamatorio que hayas tenido, de los órganos comprometidos. La idea es que estés bien al ponerte la vacuna, pero hay que vacunarse, inclusive a las personas que les ha dado COVID, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a puntualizar algunas cosas que creo que son muy importantes, que fueron parte de mi reflexión, ¿no? ¿Qué debemos hacer para convertir esta incertidumbre? Porque lo que mata, lo que está matando no es el virus, lo que está matando es la incertidumbre. Y tenemos alguna forma de convertir la incertidumbre en certidumbre. Y si tenemos certidumbre, podremos tener más herramientas para protegernos del coronavirus y de cualquier otra cosa. Bueno, entonces, hoy les voy a ofrecer cinco recomendaciones para convertir la incertidumbre de la posibilidad de contagiarte, de la posibilidad de complicarte, de qué va a pasar mañana, cuándo me voy a quitar la mascarilla, cuándo va a ser normal esta situación, normal entre comillas. Ahora, cinco recomendaciones, porque todo eso genera incertidumbre. Pero vamos a hablar de cómo convertir la incertidumbre en certidumbre, porque eso nos da estabilidad. Los seres humanos no nos gusta vivir en incertidumbre, pero entonces tener herramientas para convertir la incertidumbre en certidumbre es excelente, porque nos da más tranquilidad, más serenidad, más control de nuestras emociones y de todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, el primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Mi gran recomendación es vacúnate. Vacúnate. ¿Cómo que vacúnate? Para ser yo claro, disminuyó el riesgo de infección. Entonces, si yo estoy vacunado, no es que no me voy a contagiar. Ojo, ya eso los estudios han demostrado que no está claro si es que no nos vamos a contagiar. O sea, que hay que seguir, te vacuna, tienes que seguir con tu mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, todas las medidas que no han cambiado en años, no solo en esta pandemia, sino en miles de pandemias. Ha sido lo que realmente ha logrado controlar el contagio. Pero no solo te lo tienes que hacer antes de que te dé, después de que te dé y después que te vacunes. Igualmente hay que continuar cubriéndote con tu mascarilla, con todas las medidas. Pero bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que esperar llegar a lo que llamamos inmunidad rebaño. Anoten por ahí inmunidad rebaño para que no se me olvide explicárselos al final. Pero es importante que llegaremos a la normalidad, entre comillas, a eso, cerca de lo que era nuestra normalidad, cuando logremos inmunidad rebaño, que ya les voy a explicar de qué se trata. Ahora bien, la idea es que recuerde que la respuesta a la vacuna va a depender de cómo esté tu territorio. Tú quieres caer en el 95%, 90% de las personas que logran anticuerpos, elimina la inflamación crónica. Deshazte de la inflamación crónica, porque la inflamación crónica deprime el sistema inmune y no logras el 95%. Un estudio de investigación demostró 95%, otro 90%, otro 80%, pero eso quiere decir que el mayor volumen logró eso. Estadísticamente eso fue lo máximo que se logró. Pero el número de anticuerpos y protección que logró toda la población estudiada no fueron los mismos. No todos lograron eso. ¿Qué es lo que pasa? La respuesta al sistema inmune va a depender de cómo esté tu territorio, vuelvo e insisto. Y tu territorio es, tu organismo está crónicamente inflamado. Eso es muy importante. Hasta para la respuesta de la vacuna. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar comida chatarra, todo lo que nos genere toxicidad, todo lo que nos genere inflamación, todos estos alimentos que sabemos que producen obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, todo lo que nos enferma, tenemos que tratar de evitarlo hasta para lograr una buena respuesta a la vacuna. A pesar de que la mortalidad del COVID es 1%, no más de 1%, sin embargo, tenemos ya 2.3 millones de muertos y contagiados, 108 millones de contagios. O sea que no es una cifra para ignorar o para subestimar. Tenemos que estar conscientes de que es algo importante y que la respuesta a todo lo que venga, bien sea al enfrentamiento con el virus o a la producción de anticuerpos post-vacuna, va a depender de que nos podamos deshacer de la inflamación crónica. Así que eso es muy importante. Me imagino que te estarás preguntando, Ay, ¿cómo sé yo si tengo inflamación crónica, verdad? Lógico que con todo lo que he dicho, lo mínimo, y yo cómo sé si tengo inflamación crónica. Pues bueno, ¿cuál es la causa de todas las enfermedades crónicas? Inflamación crónica. Si tienes alguna enfermedad crónica, tienes inflamación crónica. Si estás tomando tratamiento para cualquier enfermedad crónica, tienes inflamación crónica. Eso está claro. Luego, otra pregunta. ¿Cuáles son las causas de la inflamación crónica? Muy bien. Ya yo sé que todas las enfermedades crónicas tienen de base una inflamación crónica. Pero ¿cuál es la causa de la inflamación crónica? Pregúntate cuáles son mis hábitos. Ahí tienes la respuesta. ¿Cuáles son las causas de inflamación crónica que tengo yo y que puedo hacer para deshacerme de ellas? Es muy importante porque empiezo a buscar la lista y digo yo, concha, yo debería hacer esto, yo debería hacer aquello. Pero ¿qué tengo y qué cosas tengo que tengo que deshacerme? Bueno, del azúcar me tengo que deshacer porque soy adicta al azúcar. El azúcar produce inflamación crónica. Y no solamente un daño intestinal con cambios de la microbiota, los alimentos, las nutrientes no se absorben. Usted puede estar pero llenando de potes, que ya voy a hablar de eso posteriormente en tratamiento. De vitamina C, de vitamina D, de zinc, de todo. Eso no te va a hacer efecto. Nada de eso. Y jugos verdes. Y alimento. Si tú tienes inflamación del intestino, nada de eso se va a absorber. Porque para poder hacer, tienes que hacer una buena digestión. Que esa digestión llegue al intestino todo bien, perfecto para poder ser absorbido por el intestino. Pase a la sangre y pase luego al hígado para ser procesado. Pero resulta que el azúcar inflama el intestino. Entonces, tú puedes haber comido todo el salmón y el brócoli, omega 3, todo lo que tú quieras. Pero todo eso pasó al colon y lo botaste, lo tiene en la poceta. Nunca va a llegar a tu sistema inmune. ¿Por qué? Porque tienes inflamación intestinal. ¿Y cómo sé yo tengo inflamación intestinal? Gases, inflamación, distensión, todo me cae mal. Tenemos que evaluar qué estás comiendo. Muy importante. Porque si hay inflamación crónica, si hay inflamación del intestino, vas a tener inflamación crónica en todo tu cuerpo. Porque los nutrientes no están llegando. Entonces, es sumamente importante entender que somos un todo. Y que lo que como es o nutriente o tóxico. No hay término medio. ¿Por qué no hay término medio? Porque cuando lo mides, tiene más nutrientes que tóxicos nutrientes. Porque todo está combinado. Puede ser que haya cosas combinadas. Pero, ¿qué pesa más? ¿Me va a generar inflamación o me va a ayudar a mi salud? Eso es lo importante. Entonces, tenemos que autoevaluar ese punto, ¿no? ¿Qué hago yo que me esté generando inflamación crónica? Refrescos, por ejemplo. ¿Cuál es mi problema? El alcohol. Algunas cosas que pudiéramos evaluar. ¿Cuál es realmente lo que? Grasa, fritura. ¿Qué es lo que me mata? ¿Qué es lo que me muero por comer? Me muero. Literalmente me muero. ¿Por qué? Porque hacerlo te está generando inflamación crónica y finalmente estás buscando tickets para comprarte la rifa de complicarte. ¿Y sabes qué? Es que yo he pensado que ni siquiera morir es el problema. El problema es vivir discapacitado. Porque dicen que el cielo es bellísimo. Y nadie muere la víspera. Todos nos morimos el día que nos toque. Venimos como los yogures con fecha de vencimiento. O sea que nos vamos a morir el día que nos toque. Pero el problema es vivir discapacitado. Eso sí es un problema. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que buscar. Recuerda, todo lo que genera inflamación crónica deprime a tu sistema inmune. E incapacita a tu sistema inmune para defenderse de cualquier cosa que le llegue. ¿Recuerda la definición que te di de salud? Equilibrio, bio, biológico, físico, psico, psicológico, que es mental y emocional, social y espiritual. Bueno, ese equilibrio cuando se pierde y se pierde por la inflamación crónica, te enfermas. Porque la enfermedad es la pérdida de ese equilibrio, ¿verdad? Y tenemos riesgos de enfermar, de complicarnos y de morir. Entonces, vamos a preguntarte qué puedes hacer para deshacerte de eso. Pregúntate, ¿qué como? A ver, ¿qué comí hoy? ¿Y qué como? Bueno, hoy no es buen día porque es día de miércoles de ceniza y no estoy comiendo lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué como habitualmente? Y no solo que como, como, como. Porque si yo como gloria, o sea, la comida más saludable del mundo, pero estoy con el celular y estoy con la computadora y trabajando y peleando y no, que no sé qué, que no sé cuánto, cuánto, cuánto. ¿Tú crees que esa digestión la vas a hacer bien? Olvídate que vas a hacer una buena digestión. Tú habrás podido comer gloria, pero eso no va a llegar nunca a ningún sitio de tu organismo. Eso va a llegar a la poceta. ¿Por qué? Porque el cerebro nunca se enteró de que tú estabas comiendo. Tu cerebro estaba concentrado en todo tu problema, en todo lo que llevaste a la comida, todo lo que llevaste a la mesa. Entonces, tu cerebro nunca se enteró que habías comido. Y como nunca se enteró que habías comido, primero no produjo leptina. Y tú sabes lo que es la leptina, es la hormona de la saciedad. Esa gente que come así como loco, esa gente que no mastica, además, rápido, 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 porque todo lo que dice rápido. Como no produce leptina, que es la hormona de la saciedad, no llegas a sentir, hey, ya, no comas más. La leptina se empieza a producir cuando llega al 80% de lo que debes comer, que es la cantidad que debemos comer para ser saludable. Y una longevidad saludable, prolongar los terómeros y así. Comen los de la zona ánsula, 80%. No comen el 100% de lo del plato, lo que quisieran comer, no, 80%. Porque ese poquito, ese poquito que es de 20% es lo que te va a ayudar a sentirte bien, a hacer una buena digestión. Cuando comes y te llenas hasta aquí, eso no se puede hacer una buena digestión. No puede el organismo procesar eso. No tiene el estómago la capacidad para procesar eso. Y no se produce la cantidad de enzimas necesarias. Cuando tu cerebro no se entera que comiste, no produce enzimas digestivas. Y si no hay enzimas digestivas, ay, qué pesadez, qué llenura, qué gases, y qué tengo, y por qué se me produjo esto. Bueno, porque es que no hiciste digestión. Porque tu cerebro no se enteró que estabas comiendo y no produjo las enzimas necesarias. Si no se producen las enzimas necesarias, tu intestino no va a absorber. Porque para poder entrar los nutrientes al intestino, tienen que haberse digerido en el estómago y digerido en el intestino. Entran por unas microvelocidades, microvelocitos, microvelocidades. Entonces, si entra un trozo de comida que no masticaste, eso lo tienes que evacuar. Eso no va a pasar nunca por esas microvelocidades. Entonces, tiene que estar el alimento muy bien digerido para poder ser absorbido. Y si no es absorbido el alimento, ¿dónde van los nutrientes? A la poceta. Nunca llegan a tu organismo. Porque tienes un intestino permeable. Un intestino inflamado. Un intestino que no es capaz de absorber nutrientes y al contrario, deja pasar toxinas, bacterias y alimentos alergénicos inadecuados que producen inflamación crónica. Que es lo que no queremos tener. Entonces, es sumamente importante no solo lo que como, sino cómo lo como. También es importante saber, ¿te alimentas o te nutres? ¿Sabes cuál es la diferencia? Bueno, alimentarte es meterte cosas a la boca. Alimentos a la boca. Nutrirte es meterte nutrientes a la boca. Entonces, yo tengo que saber con qué estoy llenando mi organismo. Porque a la hora de una pelea, tu organismo va a necesitar nutrientes. Lo demás se convierte en desecho y se expulsa. Entonces, es sumamente importante. Entonces, quiero sustituir esos nutrientes que tienen los alimentos con vitaminas y pepas. Tampoco, el organismo se intoxica. Tengo el consultorio lleno de gente con alergias a la vitamina C. Yo personalmente, inclusive. Vitamina C, vitamina D3. Porque fue megadosis que se tomaron previo, durante y post. Yo post-COVID hice una alergia a la vitamina C. ¿Por qué? Porque hospitalizados te inyectan también cantidad de vitamina C. Yo venía tomando vitamina C. Aumenté de 500 miligramos, que es la dosis habitual. Se aumentó a un gramo. Y lo tomé durante todo el año pasado. Y hospitalizadas me pusieron endovenosa. Pues ahora ya no tuve que suspenderlo. Porque una reacción en la piel, la vitamina C. Empecé a hacer las pruebas, a quitarme una cosa, a quitarme otra. O sea, podemos hacer alergia. Porque la alergia no es más que una llamada, un sistema de alerta. O sea, un bombillito que el organismo prende y dice, ya, ya, basta. Déjame descansar un poco. Para. Tuve que parar la vitamina C. Para que tú veas. Entonces, eso tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. A estar pendiente, de darle lo que necesita, nutrientes. Para que él, muy noblemente, pueda ir, llevar todo eso a donde lo necesita. Cada órgano, cada sistema, para que todo funcione adecuadamente. ¿Qué comes luego? Comes azúcar, comes alimentos procesados, harinas, dulces, chucherías, grasas, frituras, lácteos, químicos industriales. ¿Cómo quieres tener tu sistema inmune? Obviamente, tienes inflamación crónica y vas a tener un sistema inmune deprimido. Luego, otra cosa que me encanta, porque cuando leo sobre estos artículos me parece tan fascinante, porque lo hemos dicho tanto, pero cuando hay artículos que lo demuestran científicamente, es el ejercicio. La actividad física. La actividad física tiene un impacto realmente significativo. Es un arma poderosa para reforzar el sistema inmune. Y te voy a explicar por qué. Hay unos trabajos de investigación que han demostrado, primero, 15 minutos de entrenamiento. 15 minutos de entrenamiento. No es nada. Pasamos cuántas horas en frente a Netflix. 15 minutos de entrenamiento. Potencian. Es tan importante. Potencian. Millones de células protectoras de anticuerpos. Potencian. O sea, es millones de células que se generan con 15 minutos de entrenamiento. ¿Qué tal? Bueno, de aquí ya corre todo el mundo, aunque sea 15 minutos. Luego, el entrenamiento contrae las fibras musculares. Y la fibra muscular, al contraerse, produce mioquinas. Y las mioquinas, mio es músculo, mioquinas, resulta que son antiinflamatorias. Entonces, bueno, hay que llenarse de mioquinas. Eso es importantísimo. Cómo el ejercicio y la fibra muscular, el que se mueva la fibra muscular, produce mecanismos antiinflamatorios. Entonces, claro, no es que ahora puro ejercicio, sino que, bueno, la alimentación saludable, más el ejercicio. Son cosas que ayudan. Otra cosa importantísima, este trabajo de investigación me encantó, que habla sobre, realmente, cómo regula la resistencia a insulina. Ahora, el daño que produce el problema de resistencia a insulina es terrible. Antes se pensaba que lo que obstruía los vasos sanguíneos, y se infartó porque comía grasa, porque la grasa, mentira. Ya hoy en día sabemos que no es la grasa. Lo que tapa los vasos sanguíneos es el azúcar. Daña el endotelio. El endotelio es esa íntima, esa pared interna de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? Si por ahí tienen que viajar los anticuerpos, y cuando estamos en sistema de alerta, viajan todos los anticuerpos por allí. Y sí, son las autopistas. Y por esas autopistas, entonces, están llenas de obstáculos. Porque el azúcar ha producido daño, ha roto los vasos, la íntima está dañada. Esos vasos sanguíneos están todos destruidos. ¿Quién viaja por una autopista rápido? Rota toda la autopista. Nadie. Entonces, por eso estos anticuerpos no llegan donde tienen que llegar. Se produjeron. Pero, ¿qué pasó cuando se montaron en la autopista para llegar donde estaban las células y los virus que estaban infectados? Nunca llegaron. Nunca llegaron porque estaban todas las autopistas, nuestros sistemas vascular, dañados por el azúcar. ¿Qué te parece? Esto tiene una explicación científica. Esto no es cuento. Esto es ciencia. ¿Qué es lo que yo quiero transmitirles? Que es sumamente importante. Otra pregunta que siempre, acuérdense que dije que eran cinco, ¿verdad? La vacuna, la alimentación, el ejercicio. Hay otra pregunta. ¿Tú meditas? Porque meditación, sea cual sea tu religión, es simplemente conectar mente-cuerpo. Si tú quieres conectar mente-cuerpo, te permite, a través de la meditación, de la relajación, de las respiraciones conscientes, mindfulness, respiración consciente, tener control emocional, generar control de tu impulsividad. Y luego eso te permite generar hormonas de la felicidad, serenidad, paz, tranquilidad. Pero además de controlar la ansiedad, el estrés, los miedos, la depresión. ¿Por qué? Porque esa serenidad y esa paz y esa tranquilidad. El 90% de los receptores de serotonina, que es la hormona del placer, de la serenidad, de la paz y la tranquilidad. O sea, el 90%, 95, 90% están en el intestino. Si tú tienes un intestino inflamado por todo lo que comes y no haces ejercicio. Entonces, ¿cómo puede estar tu estado de ánimo? Mal, porque está afectando la serotonina, que es una hormona. Los antidepresivos que ponen actúan sobre los receptores de serotonina del cerebro para la depresión. Y resulta que esos nada más son el 10% de los receptores de serotonina. El 90% de los receptores de serotonina los tienes en tu intestino y los puedes estimular con alimentos. Yo he publicado muchísimo alimentos que estimulan los receptores de serotonina y son antidepresivos. No solo antiinflamatorios, son antidepresivos. Entonces, fíjate como lo importante, conectar mente-cuerpo para que conectes con tu interior y escuches tu voz interior y dejes de escuchar afuera. Porque la voz exterior es la que te atormenta. Tu voz interior es lo que te da paz. Y esa voz interior, cuando tú te metes en tu interior, vas a escuchar a Dios y lo que Dios quiere de ti. Y te va a dar mucha serenidad, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha confianza en el proceso. Y que si tú pones de tu parte, Dios está contigo y te va a ayudar. Entonces tienes que meditar porque activas tu centro de poder sanador interno. Eso está dentro de tu cerebro, cerca del hipotálamo. Está en la zona interna de tu cerebro. Tú tienes un centro de sanador que está dentro de ti. Tú lo puedes activar o puedes estar ahí, inútil, sin hacer nada o haciéndote daño. Porque toda esa energía para algún lado va. O la buscas, la transformas en salud o te enfermas. Porque entonces se dirige al estrés, a la ansiedad, a la angustia. Claro, eso es orar, Silvia. Orar es conectar mente, cuerpo, con tu mundo interior y en tu corazón. En ese mundo interior vas a encontrar a Dios. Y oración es hablar con Dios. Pero tú no estás conectada tú, no te vas a conectar con Dios. Si tu cabeza anda con un tormento, ¿cuándo llegas a tu interior y a tu corazón? No llegas. Y se ha demostrado científicamente que la meditación, cualquiera sea de sus formas, logra cambios fisiológicos en el organismo. En Harvard, en la Universidad de Harvard, el centro cardiovascular, demostró que famoso, un doctor Benson, que los pacientes que tomaban, que meditaban, tomaban menos medicación hipertensiva, antihipertensiva, porque bajaban los niveles de tensión arterial, frecuencia cardíaca, sus parámetros respiratorios, ventilatorios. ¿Sabes qué es una de las cosas que mata al paciente COVID? Cuando se encuentra con dificultad para respirar y la saturación y la angustia, pánico, miedo, colapsa tu sistema respiratorio. Entonces, respiras menos, con miedo respiras menos porque tienes una respiración superficial. Entonces, tener control de tus emociones es sumamente importante. Y eso la vas a lograr meditando, haciendo de la meditación una práctica diaria. Meditar, conectar mente-cuerpo con tu interior, con tu mundo interior, escuchar dentro, dejar de escuchar afuera. Y conectarte con Dios, que al final, pues, se va a hacer lo que Él diga. Y entonces, conéctate con quien tiene tu plan de felicidad, ¿no? Y por último, ¿será que tú sueñas con dormir mejor? Porque el sueño es parte de un ciclo de vida necesario para reparar sistemas. Y inclusive el sistema inmune se repara al dormir. Pero dormir y descansar. Porque, bueno, como las fábricas, tú las fábricas las tienes prendidas en el día, pero ya en la noche empiezas a desactivar muchas computadoras, a apagar muchas cosas y quedas en stand-by. Lo mínimo para que, bueno, pues hay cosas que hay que tener prendidas, pues. El corazón, tiene que funcionar la respiración, tiene que funcionar el riñón. Pero, por ejemplo, el sistema digestivo hay que apagarlo. Entonces, la gente que a las medianoches se para y se come un comelón, que el organismo le dice, pues yo tengo todo apagado. ¿Cómo quieres tú que yo dijera eso? Yo no puedo digerir eso. Porque ya yo apagué todo el sistema digestivo. Eso ahorita está descansando, reparándose. Entonces, bueno, así como es el sistema digestivo, hay muchos otros sistemas que hay que apagar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego la noche y tengo eso encendido porque mi cabeza anda millón, y llega la noche y yo lo que tengo en la cabeza son todo lo que pude haber hecho y no hice, tengo, 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 tengo angustia. Entonces, me desespera porque no me dio el tiempo para los tengo, 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 tengo. Además de eso, todo lo que me salió mal, porque no debía haber hecho, porque sí debía haber hecho, porque... Y eso es lo que yo me llevo a la cama. ¿Cómo crees tú que vas a dormir? Mal. Porque de los 60.000 o 80.000 pensamientos que tenemos en 24 horas, o sea, pensamos dormidos y despiertos, pues el 90%, 95% son negativos. Pero son subconscientes, tú no te das cuenta que los tienes. Los que haces conscientes son el 5%. Entonces, si tú te estás llevando todo eso a tu cama, imagínate tú toda la noche, cómo está tu cerebro. ¿Tú crees que tú descansas? ¿Tú crees que tu sistema inmune se va a reparar? ¿Cómo crees que se va a reparar el sistema inmune si no le das chance? Yo te tengo una estrategia que a mí me ha funcionado mucho. Porque yo soy, tú sabes, como muy planificadora y muy controladora, entonces he tenido que trabajar con eso. Y escuché algo una vez que me encantó. Me dijo, como la tendencia que tenemos siempre es a mirar lo malo, lo que salió mal, lo que no me gustó, los problemas que pasaron, y hacemos el recuento antes de acostarnos de todo lo malo. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer el recuento de tres, vamos a poner tres, máximo cinco cosas que nos hayan generado endorfinas, serotonina, oxitocina, hormonas de la felicidad. Y no tienen que ser cosas muy, ay, porque estoy viva, estoy feliz porque estoy viva. No, 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 no. Cosas que de verdad te hayan estimulado, que te hayan hecho sentir feliz. De repente no te das cuenta, pero, wow, a mí me hizo muy feliz. Por ejemplo, le contaba a alguien en estos días que fui a uno de estos markets, y la chica de la caja fue tan amable, tan dulce, tan cariñosa, tan atenta. Yo no tenía, entonces no tenían cambio de dólares. Todo era un lío y no me pasaba la tarjeta. Pero fue tan dulce, tan gentil, tan cariñosa, que me hizo el día. Me hizo el día. De verdad que salí contenta. Y lo dije, y me lo dije a mí misma. Wow, qué bonito me trató esta persona, ¿no? Y así, por ejemplo, un día el hijo llegó, que, bueno, con una nota, y me besó y me abrazó. ¡Oh, wow! Eso me liberó ocitocina. El amor y el abrazo liberan ocitocina. Endorfina, sentirte bien, sentirte atendido, querido. Entonces, bueno, no sé. Estas orquídeas bellas que me regalaron, me encantan, las disfruto, hablo con ellas. Entonces, las recuerdo en la noche. Wow, qué rico cuidarlas, atenderlas, hablar con ellas. Nos convertimos en casa, tesoros. Porque cada cosita que consigo, que me hizo feliz, y yo la revivo en la noche antes de acostarme, es como un tesoro. Eso es una bendición. Me estoy llenando de endorfinas, y eso estimula mi sistema inmune, y me hace tener un sueño placentero. Porque lo que tengo en la cabeza fueron las cositas que me hicieron feliz. Que no tienen que ser cosas grandes. Tenemos que conseguir los buscatesoros, esos detalles pequeños, pero que en el momento me gustaron. Wow, me hizo sentir tan feliz. Me hizo sentir tan bien. O sea, de verdad, fue tan agradable. La sonrisa de alguien. Esas cosas que te llegan, que te conectan. Entonces, bueno, es sumamente importante que hagamos el recuento de esas cosas positivas, de esas cosas bonitas que me pasaron. Y en la noche escribamos tres. Porque cuando escribimos, concientizamos. No que nos pasen por la mente como un pensamiento fugaz. No, escríbelo. Tengo una libreta exclusivamente para eso en la mesa de noche, y no te puedes acostar sin anotar tres cosas que te hicieron feliz. ¿Para qué tú te des cuenta? Mañana vas a estar más pila. Oye, si esto también me hizo feliz, yo voy a estar pendiente para anotarlo esta noche. Y te consigues, empiezas a buscar, y te conectas con ese estar buscando momentos felices y registrándolos conscientemente. Porque nos suceden. Claro que nos suceden. Pero no los registramos. Los damos por tácito, sobreentendido. Y los pasamos por alto. Pero lo malo sí lo traemos, y lo recordamos, y lo acentuamos. Eso es lo que nos llevamos a la cama en la noche. Luego otra recomendación es esa lista de tengus. Tengo que hacer la tarea online con los niñitos. Tengo que hacer esto. Tengo, tengo, tengo que ir al supermercado. Tengo que cocinar. Tengo que lavar. Dios mío, eso agobia. Y tú sabes que el cerebro no sabe qué es imaginario y qué es real. Él no lo sabe. Él no está diseñado para saberlo. Él quien le informa es tu corazón, tus sentimientos, tu emoción. ¿Qué sentiste? ¡Ay, estrés! De todo lo que tengo que hacer y no tengo tiempo. Bueno, entonces el cerebro no sabe qué es lo que está pasando. Pero el cerebro dice, no sé lo que está pasando, pero está estresada. Produzcan cortisol. Hormona de la inflamación. De lo que estoy tratando de deshacerme. Ahora entonces, ¿qué? Ay, no sé qué pasó, pero ella está contenta. Produzcan hormonas de la felicidad. Serotonina, endorfinas, oxitocina, dopamina. Celebra tus logros. ¡Lo logré! ¡Qué bueno! ¡Felicita! ¡Felicitaciones, Maribel! ¡Qué bueno! Porque eso libera dopamina, logros, oxitocina, abrazos, amor, cariño, afecto. Entonces, estemos pendientes de cómo liberar nuestras hormonas de la felicidad. Porque eso nos estimula y nos mantiene más en esa lista de tengos. Si yo la convierto en quieros, revisa tu lista de, hazla. Haz la lista de tengos y la lista de quiero. Quiero es todo lo que me gusta hacer. Escríbela. Revisa tu lista de tengos y ve a ver qué de esa lista de tengos la puedes pasar a la lista de quiero. Por ejemplo, tengo que sentarme a hacer la tarea con los niños. Bueno, si yo digo, oye, me gusta, quiero hacerla, porque es una manera de conectar, no solo con lo que le estoy enseñando, sino con su corazón. Conozco un poquito más cuál es su dificultad. No sé si de verdad yo identifico si soy yo la que lo puedo ayudar o voy a necesitar una ayuda externa. Entonces ya no es tengo, sino quiero. Entonces tu cerebro dice, está contenta, produzca hormonas en la felicidad. Entonces toda esa lista de tengo, tengo que llevarle, tengo que llevarle la comida a mi mamá porque está enferma y no tiene cocina y no quiere que la tenga y no quiere que la tenga y tengo. Entonces uno dice, oye, quiero llevársela porque no sé cuánto tiempo voy a durar con mi mamá. Y no sé cuánto tiempo va a durar mi mamá y es un privilegio tenerla. Entonces tú le dices a tu cerebro y tienes que sentirlo, que es así, busca lo que de bueno tiene lo que estás haciendo. Y lo feliz que te puede hacer cuando tú lo ves desde otra perspectiva. Entonces conviertes que tengo estrés, cortisol, en quiero, hormonas y la felicidad. Eso es antiinflamatorio. Ahí tienes otra clave. Y duermes bien, descansas, te relajas, eres feliz y eres saludable. Bueno, vamos a ir rapidito porque tenemos luchando un año contra el virus y estudiando sus fortalezas. Y resulta que tenemos abandonado a nuestro sistema inmune que es el protagonista. Y todo depende del que hagamos algo para evitar lo que produzca inflamación crónica. Ese es el final de todo lo que he dicho. Reducir la inflamación crónica porque eso es lo que va a potenciar, a fortalecer mi sistema inmune y voy a convertirme en aliado de mi sistema inmune. No en el enemigo de mi sistema inmune, dando todo para que, dándole todo lo que necesita para enfermarse. Entonces, y deprimirlo y debilitarlo, ¿verdad? Total que todo eso es muy importante. Entonces, preguntémonos qué estamos haciendo. Y yo creo que esta acuarema es una buena oportunidad, ¿no? Porque dicen ayuno y abstinencia. Bueno, concretamos el ayuno en vez de ayuno intermitente en un ayuno sobrenatural. El ayuno intermitente de moda. Pero bueno, a lo mejor es quitarme algo. El ayuno es quitarme algo que me guste. Y eso me abstengo de... Y quemo, porque hoy es miércoles de ceniza, es quemar lo que realmente es tóxico para mí, emocionalmente tóxico o físicamente tóxico. Esas son nuestras mortificaciones. Eso, en eso es que tenemos que trabajar. Que lo que hagamos, porque no comer carne, porque a mí me gusta la carne, a mí me gusta el pescado. Entonces, eso es un sacrificio para mí. Entonces, que las cosas que hagamos no sean el látigo por el látigo. Es que además de tener ese sentido sobrenatural maravilloso, vaya a beneficiar tu salud. ¡Qué maravilla! Yo estoy segura que papá Dios estará súper contento, además, de que también te cuides, ¿no? Entonces, vamos a contestar ciertas preguntas en relación a infección, pre-, durante y pos-infección. La fase pre-infección no hay nada mejor que medidas. Medidas generales. Mascarilla, aislamiento, distanciamiento social. Eso es lo que realmente ha demostrado. Evidencia científica de que es efectivo. Pero también tienes que evitar todo lo que pueda generar inflamación crónica. Recuerda, no te quieres enfermar, pero fortalece tu sistema inmune. Trabaja deshaciéndote de la inflamación crónica. Ya te hice varias preguntas. ¿Quieres que la vacuna tenga el mejor efecto en ti? Doctora, ¿qué vacuna me coloco? La que tengas. No importa. Es mejor estar protegido de algo a no tener protección. Pero si tú quieres que esa vacuna, optimizar el resultado de esa vacuna, deshaste de la inflamación crónica. En relación a las vitaminas, tenemos que ser cuidadosos. Porque estamos viendo esas megadosis de vitaminas no están demostradas científicamente que generan ningún beneficio contra el coronavirus. Obviamente, es bueno tomar nutrientes, vitaminas y nutrientes para fortalecer nuestro sistema inmune, pero sin exagerar. Pero sí es bueno tomarlo porque está científicamente demostrado que mejoramos nuestro sistema inmune tomando vitamina D3, mil unidades, zinc, 15 miligramos, vitamina C, no más de un gramo diariamente. Como para fortalecer tu sistema inmune y de forma indirecta, también estamos ayudando a que haya una buena respuesta ante el virus del sistema inmune. Pero si hay inflamación crónica, ninguna de esas vitaminas van a hacer efecto. Acuérdense. Bueno, otra cosa que es importante para prevenir o tratar es que la gente usa el antibiótico. No, no, a citromicina y a amoxicilina. A mí me han preguntado cualquier cantidad de cosas. Esto es un virus y los antibióticos son para bacterias. No tiene ninguna indicación usar antibióticos. Número uno. Número dos. Aún para bacterias, si yo no tengo la infección, yo no tomo antibióticos. Para prevenir una infección urinaria vamos a hacer antibióticos. Pero bueno, ¿cómo me vas a dar un antibiótico para prevenir la infección urinaria? Si eso no está descrito. Para tratar la infección urinaria. Pero yo tengo que tener la bacteria en la orina para poderme tomar el antibiótico. Entonces, ¿cómo voy a tomar antibióticos para prevenir un virus? O sea, doble disparate. Antibiótico no es para virus. Y segundo, no es para prevenir nada. Otra cosa que es importante, que de las preguntas que me hicieron, es que en relación a la ivermectina, lo conversé el live pasado. Vayan y lo vean. Pero de todas maneras no tenemos evidencia suficiente para un consenso internacional y poder recomendar su uso. Falta evidencia científica. Sin embargo, hay gente que se ha expuesto y lo está usando, pero no se pueden dar recomendaciones formales en relación a la ivermectina. ¿Qué pasa durante el proceso de infección? Durante el proceso de infección, se ha usado la cloroquina y la citromicina, por ejemplo. No contamos con suficiente evidencia. Las recomendaciones internacionales, úsenlo bajo protocolo, pero no de forma arbitraria. Porque inclusive la cloroquina ha producido efectos tóxicos, electrocardiográficos, etc. Es una droga muy antigua y tiene efectos tóxicos. Entonces, este protocolo no debe ser utilizado. El proceso de infección, para poder entender las terapias que se dan, vamos a dividirlo en leve, moderado y severo. ¿Cuál es el leve? COVID leve, síntomas leves, bueno, un poquito de malestar general, fiebre, tos, síntomas no pasan de allí, tratamiento sintomático, hablar con tu médico, mantenerte en contacto con alguien para ver cuándo va a pasar de moderado a severo. Puedes quedar en casa, bajo monitoreo, el 80% de la población, 70, 80% de la población está pasándolo de esa forma, o asintomática, o síntomas leves, no hay ningún problema. En algunos casos han utilizado anticuerpos monoclonales, por ejemplo, en el caso Trump le dieron anticuerpos monoclonales con leve, para inhibir el virus desde el principio. Pero son altamente costosos y realmente todavía no se ha demostrado sus beneficios, porque el costo de efectividad es bastante alto. Luego viene el estadio 2, el primero es el estadio leve, 1, el estadio 2 es moderado. En el estadio moderado es la fase pulmonar, donde hay afectación importante pulmonar, bien sea por tomografía o una placa de tórax, descompromiso, neumonía, unil o bilateral, ese fue mi caso, así comenzó de entrada con grado 2. En estos casos, pues bajan los glóbulos blancos, además de que bajan los glóbulos blancos, hay compromiso en las placas de tórax y en la tomografía, hay que hacerla, hay tos, hay desaturación, hay hipoxenia, la saturación baja. Yo tuve también bradicardia, la frecuencia cardíaca bajó muchísimo. Ese paciente hay que hospitalizarlo, hay que hospitalizarlo porque ese paciente pasa rápidamente de fase 2 a fase 3. De hecho, ya yo entré casi en fase 3 severo, donde hay una hiperinflamación. Se generó la hiperinflamación, pero no llegó a un distrés respiratorio severo, tampoco a falla multiorgánica ni multisistémica, sino que se quedó todo confinado en la parte cardiopulmonar. Se elevaron los marcadores inflamatorios, el dimerodé, la ferritina, la interleuquina 6, algunos troponina, algunos LDH, se elevaron algunos de estos marcadores. Y bueno, en la fase 2 y 3, a veces el paciente es muy difícil de terminar y en cualquier momento puede ir a requerir no solamente oxígeno por catéter, sino máscara con reservorio de oxígeno, o BIPAP, que es una forma de una máscara que pone oxígeno bajo presión, o ventilación mecánica que hay que entubar al paciente. Lamentablemente, después que el paciente se entuba, bueno, el riesgo de morir es muy alto y de sobrevivir es menos del 6%. Esa es la realidad. Realmente, durante el proceso de infección, en esa fase ya hospitalizado, los 10 primeros días se daban hasta ahorita, lo que estaba demostrado, y me lo dieron, realmente el REN-DECIVIR, que es un antiviral, se da entre 5 a 10 días, me me dieron 10 días por el compromiso pulmonar. Asociado a esteroides, porque por la hiperinflamación había que atacar con esteroides y desinflamar. También antibióticos, porque si bien es cierto, el antibiótico no es para virus, sino para bacterias, en la fase inicial es virus, pero después las bacterias se aprovechan y contaminan, entonces se da antibióticos. Y luego anticoagulantes, porque una de las complicaciones que tiene este virus es que produce trombos, trombosis pulmonaria en otros órganos, ¿no? Entonces hay que dar anticoagulantes. Bueno, el uso de vitaminas, si bien es cierto, no hay mucha evidencia, hay un trabajo que es realizado en Barcelona, España, que recientemente acaba de demostrar que disminuye mortalidad y favorece el uso de vitamina D3 intrahospitalario durante los pacientes hospitalizados. Bueno, considerando que la vitamina D3 ya la venía tomando y además es buena para el sistema inmune, pues se puede dar, pero hace falta mayor evidencia, pero sin embargo, pues no hay ningún problema en que se utilice. ¿Es posible reinfección o hay una reactivación? Realmente considerando que hay distintos tipos de genes, hay mutantes, ya hay varios cinco mutantes, se han demostrado. Mutaciones que, inclusive, hay una de las vacunas que no actuaba sobre una de las mutaciones, la africana sobre todo, que es la mutación más difícil, ¿no? Este, bueno, es posible que la vacuna pueda no ser efectiva o que pueda repetir, eso todavía no está claro, si hay una, si se puede haber una reinfección, ¿no? Hay casos que pareciera que sí se reinfectaron, pero no está muy claro. Lo que sí está, la otra posibilidad es que exista lo que se llama un reservorio, o sea, que se produjeron pocos anticuerpos, poco nivel de anticuerpos, y que quedó un reservorio del virus en algún momento, en algún sitio, en algún órgano, y que antes de tres meses eso se pueda reactivar, porque bajen los anticuerpos y se reactive el virus. Eso tiene que pasar antes de los tres meses. Ya después de los tres meses es muy poco probable que un reservorio se reactive. Entonces, eso está todavía, pues hay muchas cosas por aprender de este virus, hemos ido sobre la marcha aprendiendo. Reacciones en relación a la vacuna. Preguntas, ¿cuáles son las vacunas? Me voy a referir a las que ya han terminado fase 3. Fase 3 de investigación es las que ya realmente han demostrado eficacia, comprobadas científicamente, y han sido aprobadas dos en los Estados Unidos, la de Pfizer y Moderna. Hay otra que ya está por punto de aprobarse, que es la de Janssen, que es Johnson & Johnson. La ventaja que tiene esta es que es una sola dosis, sobre las otras que son dos dosis. Ahí está la rusa, que es la Sputnik, ya terminó la fase 3, pareciera pues que la efectividad es del 90%. Las vacunas chinas no tenemos mucha información, es la CanSino, Sinopharma. La diferencia entre las anteriores y que son de una tecnología un poco más moderna, porque son RNA mensajero, eso significa que toman una molécula de RNA, de un núcleo, y le dan una información de qué hacer para producir anticuerpos, y eso se coloca en la vacuna, de manera que eso va directo a la célula, al ribosoma de la célula del individuo vacunado, y transcribe, mensajero, le transcribe la información de qué tienes que hacer para producir anticuerpos contra este virus. Entonces ya va la información muy bien codificada para que se produzcan los anticuerpos. Esas son las primeras vacunas de la Moderna y la de Pfizer. Esta otra vacuna, la vacuna son más, la rusa, la china, son adenovirus, son virus desactivados, que realmente, bueno, igualmente protegen, porque estimulan la producción de anticuerpos, pero son tecnologías diferentes. Esta diferencia de tecnología también le da diferencias en cuanto al almacenamiento y la distribución. Los problemas que tienen la de Pfizer y Moderna es que tienen que, para preservarse, mantenerse a temperaturas menos de 80 grados centígrados y menos de 20 grados centígrados. Entonces, muy pocos refrigeradores en el mundo que puedan mantener esa cantidad de vacunas refrigeradas a esas temperaturas. Una al sacarlas son seis horas nada más, ya se pierde, se vuelve inestable, y la otra pues parece que puede durar unos días. Esto es un problema a la hora de la distribución. Porque no en todos lados hay refrigeradores con esta magnitud de potencia. Los beneficios sobre estas nuevas vacunas, la de AstraZeneca, la de Janssen y Novavax, es que permite temperaturas de 2 y 4 grados centígrados, que es como un refrigerador normal. Entonces, pareciera que va a ser más fácil porque usan tecnologías más nuevas y requieren menos frío. Entonces, se pueden almacenar y distribuir con mayor facilidad. Entonces, bueno, para ahora la de Janssen tiene ese beneficio. Además de la cadena de frío, que es menor, el beneficio que es una sola dosis. Vamos a ver qué pasa, pues esto está por aprobarse también en los Estados Unidos. ¿Qué vacuna colocarse? Pues la que puedas, la que te toque, la que te llegue, la que sea. Es mejor cualquier vacuna que nada. Así que vacúnate, vacúnate con lo que te llegue. Son vacunas seguras y son vacunas efectivas. Porcentajes distintos, pero es mejor tener 70%, 80% de protección que no tener ninguna. Hasta tanto logremos inmunidad rebaño. ¿Qué inmunidad rebaño? ¿Se acuerdan que les dije que me preguntaron? No se me fuera a olvidar. Es cuando se logre vacunar entre el 70% y el 75% de la población mundial. Porque es cuando va a bajar el contagio. Por eso, ahorita, tú te vacunas, tienes que seguir con tu mascarilla. Porque hay mucha gente no protegida, no vacunada, y el proceso de contagio es muy rápido. Entonces, hay que mantener la mascarilla a pesar de que estés vacunado. Pero cuando logremos que esa es nuestra meta, ya tenemos que apuntar que el 70, 75% de las personas estén vacunadas, obviamente vamos a lograr inmunidad rebaño. Y riesgos de la vacuna, súper segura, solo da efectos adversos locales. Esas muertes que se han atribuido realmente no se ha podido demostrar científicamente que es debido a la vacuna. ¿Quiénes deben vacunarse? Todas las personas que hasta ahorita los estudios se han hecho mayores de 18 años. No importa la edad, a cualquier edad, entre los mayores, por supuesto, más. Pero también ya están incluyendo muchachos de 16 y de 12 años. No se ha hecho en niños, en lactantes, o sea, en lactancia materna ni en embarazadas. Y, por supuesto, pacientes inmunosuprimidos. Me han preguntado mucho, doctora, yo tengo hepatitis. Dice, tú tienes hepatitis, estás bien controlada, no tienes ningún problema, te puedes vacunar. Doctora, tengo cáncer, yo estoy en un tratamiento de cáncer, pero si no estás inmunosuprimida o no tienes problemas de quimioterapia en este momento, pregúntale a tu médico, te puedes vacunar. Doctora, es que yo tengo VIH. Si estás en tratamiento y estás bien controlado y tienes anticuerpos y tienes tus terapias, tu tratamiento bien controlado, tienes un sistema inmune bien comparable con la población normal. Si estás en tratamiento. Entonces, las condiciones de inmunosupresión o cualquier otro proceso infeccioso, si tienes una infección urinaria, una infección respiratoria, si tienes algún problema, no te puedes vacunar porque en ese momento tienes un problema de debilidad de tu sistema inmune. Si el sistema inmune está comprometido, no te puedes vacunar hasta que pase ese proceso. Entonces, todos estos pacientes pueden consultarlos con sus médicos tratantes, pero si tú estás estable, te puedes vacunar. Si me dio COVID, ¿tengo que vacunarme? Sí. ¿Y por qué? Porque ya expliqué que era necesario mantener anticuerpos hasta tanto haya inmunidad rebaño. ¿Serás alérgico a algún medicamento? Me han preguntado mucho eso. ¿Me impide que me ponga la vacuna? No. Las reacciones alérgicas a la vacuna son mínimas, 0.0003, muy bajas, y realmente es en pacientes que hayan tenido antecedentes de alergia a otras vacunas, la recomendación es vacunarse. Normalmente se vacuna y se esperan 15 minutos a estas personas que son alérgicas a otras vacunas, vacunarse, esperar 30 minutos y tener alguna medicación para cualquier reacción como noradrenalina o esteroide, para cualquier abordaje que se pueda hacer en un momento determinado de alguna reacción, pero mínimos efectos alérgicos. Los locales también son tolerables perfectamente, como en muchas otras vacunas. Secuelas post-COVID, viene un post-mañana, no se lo pierdan, porque esto es largo. Y ya voy a cerrar porque estamos pasados de tiempo, apasionadas hablando de todo esto y de mi experiencia personal. Quiero terminar haciendo predicciones. A nosotros nos encantan las predicciones. Aquí estoy haciendo una predicción. Voy a hablar sobre las predicciones que hicieron el 12 de febrero, el año chino del buey, para el 2021. Dijo, certidumbre, pero con paciencia. Certidumbre. Fíjense lo que les dije, que había que buscar certidumbre en medio de la incertidumbre. El buey, certidumbre, pero paciencia. Dicen que el buey es paso firme, pero lento. Tercero, crecimiento. Segundo, perdón, crecimiento. Y tercero, avance. Son las tres cosas que promete el buey para este año. Eso es el año chino. ¿Y qué decimos los occidentales creyentes en Dios? Sí, certidumbre, claro que sí. Pero basada en confiar, en acercarnos, que esto nos acerque al amor de Dios y a su misericordia. Que seamos mejores personas. Y vuélvanse a mi corazón. Dice, vuélvanse a mi corazón. Nos pide el Señor en esta cuaresma. Entonces, ¿qué mejor momento el miércoles de ceniza para preguntarnos, ¿realmente este virus me está acercando a Dios? Crecimiento interior, mirar para adentro. También coincide con lo del chino. Y avance, ¿en qué avanzamos? En el amor y en la gratitud y en la solidaridad. Ayudarnos unos a otros a salir adelante con todo este proceso. Y finalmente vacunarnos y hablar de la importancia de vacunarnos. Es una vacuna segura y tenemos que lograr la inmunidad. Rebaño. Porque eso nos va a permitir estar más relajados y más tranquilos. ¿Y cuáles son las predicciones del hígado sano? También tengo predicciones para el 2021. A ver. En relación a la certidumbre. Pero basada en acciones concretas. Dirigidas a mejorar nuestra salud integral. Disminuyendo la inflamación crónica. Haz tu lista de cosas que te llevan a tener inflamación crónica. Si tú quieres mejorar tu salud y estar preparada para lo que venga, tienes que bajar la inflamación crónica. Haz tu lista y empieza a trabajar. Hoy cuaresma. Empezamos cuaresma. Bonito día para comenzar esos propósitos para mejorar tu salud. Luego crecimiento. Sí. Trabajar con nosotros mismos. ¿Y qué significa trabajar con nosotros mismos? Bueno, dejar de esperar que los demás cambien. Porque no, no. Yo voy a hacer esto cuando mi marido cambie. Cuando mi hijo cambie. Cuando mi tal cambie. Cuando el otro cambie. No. Trabajar contigo misma. Es ponerte tus propios planes de acción. Para mejorar, lograr tú tu mejor versión. Y no esperar a que es cuando el otro cambie. Entonces no podemos esperar que los demás cambien. Tengo que cambiar yo. Y por último, el avance. Avance como avance. Un plan de acción con metas concretas. No hay otra forma de avanzar. Concreta tus acciones y dedícate realmente a hacer lo que tienes que hacer por ti misma. Bueno, con toda seguridad, todos queremos, ¿por qué hacemos estas predicciones? Porque todos queremos tener suerte, ¿verdad? ¡Wow! Esta bolita mágica que dice. Pues la suerte de no contagiarnos, la suerte de no complicarnos, la suerte de no morir, la suerte de quedar en el 95% de las personas que hicieron inmunidad. Todos queremos tener suerte. Pero resulta que la suerte es lo que ocurre cuando coinciden la preparación, que es el conocimiento y la oportunidad. Eso lo dijo Seneca. Entonces, yo espero haberles dado hoy la preparación, que es el conocimiento. Está en tus manos el aprovechar la oportunidad de decidir ser feliz y ser saludable hoy. ¿Qué mejor momento? Así que ese es mi gran consejo, esa es mi predicción. Ser feliz y ser saludable es una decisión de vida que solo puedes tomar tú. Comienza hoy. Decídelo ya. Eso para mí, esto ha sido, bueno, una gran felicidad haber compartido esto con ustedes. Estoy súper pasada del tiempo. Ahora parece que como que no es una hora. Menos mal, no nos cortaron. Besos y abrazos. Todas las preguntas y todo lo que quieran me lo dejan allí. Por si acaso algo yo no haya contestado. Traté de abordar todas las preguntas que ustedes me habían hecho. Y, bueno, lo dividí en dos likes para hacerlo más factible, ¿no? De contestar. Y, bueno, traté de unir un poco la API de evidencia científica, las cosas que existen con mi experiencia personal. Estoy aquí para servirles, para ayudarlos, para amarlos, para quererlos. Y compartir todo lo que tengo para ustedes que los puede ayudar a hacer, a lograr la mejor versión de ustedes mismos. Un besito. Cariños, nos despedimos. Ser feliz y ser saludable es una decisión de vida que solo puedes tomar tú. Comienza hoy. Decídelo ya. Un gran abrazo. ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Suscríbete al canal!